¿Qué es el desgaste de rodilla? Hay otras enfermedades como artritis reumatoide o algunas otras enfermedades un poco más raras, sin embargo la que más nos preocupa es el desgaste, lo que se llama osteoartrosis. La osteoartrosis puede afectar cualquier articulación, pero más las articulaciones de carga como cadera, rodilla.